hola bueno me dijiste que tienes que te cortar el pelo ok te voy a cortar el pelo que te voy a la la batita para que te la voy a poner si vamos a bruchar ya esta ya esta bueno quieres que te la corte como la vez pasada solamente las puntas ok quieres solamente las puntas bueno aqui esta la que escogiste el corte que escogiste este corte si ok si entonces solamente quieres que te corte las puntas si ok solamente te voy a cortar las puntas bueno vamos a peinarte el pelo voy a cepillar para que se le quede un poco en rato ok ya esta pareja bueno ahora como peiné ligeras vamos a cortar el pelo vamos a cortar el pelo vamos a cortar el pelo asi esta bien asi esta bien a ver ve esta bien asi cuando estoy cortando quieres que le quite mas o le quito un poquito mas o le quito un poco ok esta bien asi perfecto perfecto cepillarle el tono que quede parejo y 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 quitarle todo que estoy parejito y como te ayudo en el trabajo bien que bueno te acuerdas la ultima vez que te corte el pelo te quedo un poco mas larguito y ahora te esta quedando un poco mas corto pero se ve bonito asi y te esta quedando bien ahora de este lado te enseño la crema que yo utilizo para que aprende y 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